Estamos con el Magister Gustavo González, él es bombero especializado en incendios forestales, instructor para Fire Rescue Group basado en Florida, para Latinoamérica. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está Gustavo? ¿Me está escuchando? Sí, Jimmy. Buenos días. Gracias por la oportunidad de explicar algo sobre estos temas. Claro, sí. Esa es la preocupación que tenemos. ¿Qué está pasando en el Ecuador? ¿Estos incendios debemos atribuirlos a la intencionalidad de gente que hizo hogueras o por último quiso hacer daño o como sea? ¿O también es un tema que tiene que ver con el clima? Porque a propósito del cambio climático, la intensidad del sol en estos últimos meses ha sido verdaderamente récord. ¿A qué se deben puntualmente los incendios forestales? Es una combinación de las cosas que estás mencionando. Tenemos una época seca bastante más marcada que en años anteriores. Tenemos casi la misma estacionalidad. Nosotros sabemos los meses que la región interandina sufre de estar propensa a incendios forestales, agosto, septiembre, octubre. Sabemos también que la costa está propensa a octubre, noviembre, diciembre. Eso nos da ya una pauta para hacer prevención y para prepararnos. Generalmente, tal como dicen los autores en sus publicaciones, los incendios forestales tienen una incidencia del ser humano por sobre el 90%. Algunos dicen 90, otros 95, otros 99, pero es sobre el 90%. El resto lo dejan a causas naturales. Dentro de estas causas del 90% humanas, tenemos principalmente la quema agrícola, que es deshacerse de los residuos de las cosechas y, según la creencia popular, enriquecer el suelo. También tenemos la quema de basura o cocción de alimentos con fogatas. Ahora bien, estas son las razones, pero lo que nos preocupa, Gustavo, no sé si coincidamos o no, es que parecería que nosotros en el Ecuador no tenemos el suficiente equipamiento y no sé si es que los bomberos, a pesar de su esfuerzo, no están suficientemente preparados o son pocos, porque estamos recibiendo ayuda hasta del Perú. Acá no tenemos ni siquiera, desconozco detalles, pero helicópteros, cisterna, no tenemos cómo combatir un incendio forestal. Esos son verdaderamente, esos son problemas que enfrenta el Cuerpo de Bomberos en el Ecuador. Antes que nada, definamos algo. Una cosa es combatir incendios estructurales. Si se quema una casa, tenemos un incendio delimitado. Ya. Un área específica delimitada generalmente por paredes de concreto o de bloque. Cuando tenemos un incendio forestal, tenemos un fuego en un área libre, no delimitada, sujeta a la extensión de la vegetación que ahí existe. Esta vegetación, naturalmente y ancestralmente, la naturaleza se ha encargado de eliminarla con fuego desde la creación del planeta. Eso es un proceso natural. Cuando sucede, antes sucedía de forma natural. Ahora, en esos mismos terrenos, está sentado el ser humano. Y hay actividades humanas. Entonces, para yo poder dirigir un incendio estructural, necesito un camión, dos camiones, cinco hombres, diez hombres y no más. Pero el incendio forestal es dinámico. Crece en base a factores como el viento, la velocidad del viento, la dirección del viento. Y un incendio que en un momento es pequeño, de una hectárea, que se necesitaría uno o dos camiones y los mismos cinco o diez hombres, se convierte en dos, diez, veinte hectáreas. Entonces, ¿cuántos hombres necesito? Necesito mucho más que los que normalmente tengo asignado en el cuartel o en el cantón. Entonces, ahí viene la primera cuestión o la primera cosa que debemos comprender quienes no están en este ambiente de incendios forestales. A ver, la primera cuestión es que hay poco personal en todo caso, porque de cualquier manera, aunque sí, no son tampoco tan comunes el año entero. Siempre los bomberos se quejan de que los rentados son pocos. Los voluntarios, como voluntarios, no siempre están disponibles y pasan cosas como ahora, incendios que han consumido casi cinco mil hectáreas, según tenemos entendido. Y se ve, se ve que a pesar del esfuerzo que hacen, no hay el equipamiento adecuado, porque ya hay incendios que escapan del control de los bomberos. No pueden llegar a determinados sitios por, qué sé yo, por la altura y no hay equipo adecuado para combatirlos. A eso me refiero. Sí, recordemos que con el marco legal del COSCOP se redujo el número de voluntarios en el resto del país. Guayaquil es la ciudad que más voluntarios tiene, que ha conservado el voluntariado. El resto del país son bomberos rentados. Eso implica presupuesto para cuerpos de bomberos pequeños. Si hacemos un análisis, los cuerpos de bomberos que están cerca de donde inició el incendio de Quilanga, si es a ese al que nos estamos refiriendo, pues son cuerpos de bomberos pequeños, con muy poco personal, donde fácilmente son rebasados en su capacidad. A eso sumemos que toda la región interandina está en época de incendios. Están mal equipados, podría decirse como una opinión, pero cada cuerpo bombero se equipa de acuerdo a su presupuesto, a la forma como está dada la distribución de recursos dentro de la ley. Y sí, a diferencia de un incendio estructural, que todos los cuerpos bomberos se preparan para incendios estructurales, rescate en carreteras, etc. Un incendio forestal consume muchísimos recursos. Una hora de aeronave puede partir en 3 mil dólares de un helicóptero liviano o mediano a 7 mil dólares por hora. Si lo tengo trabajando 10 días, multipliquemos por el número de horas que trabajó. Entonces ahí ya tenemos un egreso bastante fuerte. Y a eso sumemos si son dos helicópteros o un avión y demás recursos. Gustavo, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo. Consulta. Usted acaba de mencionar el tema de las aeronaves, ¿no? Porque de lo que estábamos viendo en el incendio de Loja se había solicitado la colaboración de naves cisternas de parte de Perú para que también se pudieran sumar a los esfuerzos para acabar con este incendio. Y usted hablaba sobre valores de alquiler de estas naves. En el caso regional, ¿es más común que los estados tengan naves o que se las arriende? ¿Qué es lo más común? ¿Qué es lo más frecuente? Estoy hablando de valores de operación, no de alquiler. Si ponemos alquiler como una transacción con empresas privadas, el costo puede duplicarse. Es común que se arriende, por ejemplo, en Chile. Ellos tienen convenios con empresas privadas que arriendan. Aquí en Ecuador no es común eso. Acá tenemos helicópteros con fuerza aérea, tenemos helicópteros con policía. Y para de contar, no tenemos helicópteros en cantidad suficiente como para destinarlos a todo el país y que puedan operar a esa altitud y con los vientos que ahí se producen. Son operaciones aéreas muy dificultuosas. ¿Entonces qué? ¿Perú tiene quizás mejores equipos, mejor tecnología en ese aspecto? Generalmente las aeronaves vienen de las Fuerzas Armadas. Si hacemos una revisión en internet de cuál es la capacidad de la Fuerza Aérea del Perú, pues vamos a ver que tiene muchísimos aviones, helicópteros, etc. Ellos destinan, equipan uno de ellos o varios de ellos para el combate de incendios. Son kits que venden para que se adapten a ciertas marcas de helicópteros y se usen. Por ejemplo, ustedes han visto la canasta colgante, el Bambi Bucket, o comúnmente llamado el Ibalde, que se le conecta a los helicópteros. Eso es un kit que se vende por separado y viene con un adaptador de acuerdo a la marca del helicóptero. Ah, ya, perfecto, perfecto. Ahora, Gustavo, y con esto cerramos. Siempre que están los incendios forestales, ¿no es verdad? Ahora, escuchamos, y también tú lo dijiste al principio de tu exposición, sobre el tema de los efectos naturales, el calentamiento, pero también hay la participación humana. Participación humana a veces por descuido, pero también a veces viene la gran preocupación. No, los pirómanos. Con tu experiencia, con lo que tú has podido ver, observar aquí en el país, ¿cuán frecuentes son los casos en donde realmente hay personas que con conciencia, con premeditación, van y generan incendios forestales para saciar este gusto distorsionado que suelen tener ciertas personas? Eso se establece con un registro estadístico. La estadística lleva a la prevención, pero la prevención nace en el análisis de la estadística, no solamente en tomar datos de dónde fue el incendio, a qué hora, qué día, qué extensión tuvo, qué factores climáticos tuvo. No, hay que analizar. Según el Plan Nacional Integral de Manejo de Fuego, cada GAT, sea prefectura, alcaldía, debe tener su plan provincial o su plan cantonal de manejo de fuego. ¿Y qué parte de esas estadísticas? Esas estadísticas también deberían estar de la mano de la investigación de incendios, que se hace muy poco. Es muy difícil en incendios de este tipo, donde generalmente no hay personas que vean en esos sitios apartados. ¿Qué pasó? La máxima información que se obtiene es, empezó por allá, por este lado. Nada más. Vimos salir un señor, pero ¿quién puede establecer que ese señor incendió algo? Entonces es muy complicado. Queda trabajar en las estadísticas, queda... Perdón. Queda analizar esas estadísticas. Ya. Y la próxima temporada, tomar acciones. Ejemplo, Quinanga se quemó el año pasado. También se quemó el año previo. El año pasado inclusive hubo un bombero fallecido. Entonces, ¿qué lecciones me dejó el incendio del año anterior? Para que este año no se repita. Parece que muy pocas, porque miren, y banja como 7.000 hectáreas. Ahí está. Por ahí debemos empezar. tomando uno de los puntos, una de las aristas de todo este problema. Perfecto. Gracias a Gustavo González. Él es un bombero especializado en incendios forestales a nivel nacional e internacional. Un buen día, Gustavo. Muy amable. Gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias.